Banco República, nuestro banco país. Como hemos venido comentando en programas anteriores, Harwich no sólo fabrica los implementos que todos conocemos desde hace tantos años a través de exposiciones, a través de las visitas a la propia planta de Harwich allí en Jung. Hoy estamos también con Damian Ramonda, que es de Texar, que exporta desde Argentina hacia Uruguay a través de Harwich algunos implementos y algunos elementos fundamentales para ciertas actividades del agro. Contame un poquito cuál es el vínculo con Harwich y cuáles son los elementos que se pueden encontrar aquí de la marca Texar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más que nada agradecerle por la entrevista. Bueno, en esta ocasión estamos con Harwich. Ellos son representantes nuestros acá para todo Uruguay. de extractoras de silobolsa, embolsadoras, bateas cargadoras y además también extractoras autónomas. Es como la línea bonita de nuestra empresa, el primer producto y el más importante, donde es una extractora de silobolsa autónoma, la cual no necesita tractor. Y bueno, estamos acá en apoyo a Harwich para dar la parte técnica y apoyo institucional. Un elemento fundamental en estos tiempos de sequía donde guardar en silobolsa forraje para los peores tiempos es fundamental. Sí. Bueno, en Argentina tuvo un auge muy grande. Creo que es el elemento primordial para defender el valor y el valor agregado que se le puede generar al cereal, en el cual vos, de una manera muy fácil, podés acopiar tu propio cereal. Y eso ha generado en Argentina y en el mundo un auge muy grande. Y bueno, nuestra empresa está capacitada para proveer de maquinaria específica. Un ahorro fundamental a la hora de pensar que tienes tu propio silo en tu propio predio sin tener que acceder a silos de terceros. Exactamente. Aparte de la logística que te proporciona un silobolsa, donde vos podés tener tu cereal en el mismo lote, en el mismo campo, eso genera que no tengas costos de logística, que todos sabemos que cuando viene la cosecha no hay logística, no llegan los camiones, se hace muy complicado. Entonces, es una manera muy buena de acopiar el cereal. Y después, cuando se termina la cosecha, que el productor está más descansado y con tiempo, ahí puede empezar a negociar tanto el precio del cereal como la logística, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, creo que es una herramienta el silobolsa donde vino para quedarse y hoy ha bajado mucho el costo del silobolsa. Y bueno, nada, la tecnología del campo cada vez va avanzando más y nosotros estamos a la orden del día en ese sentido. Sin desmerecer a equipos similares de otras marcas, ¿cuáles son las virtudes de este frente a los demás? La virtud principal, hablamos siempre de la niña bonita que es la extractora autónoma. Esa máquina no existe en el mercado, solamente nosotros fabricamos una máquina que tiene motor, es completamente hidráulica y eso te permite también no tener que estar con un tractor a ir trasladándote a 20 kilómetros por hora y eso te permite engancharla en una camioneta y poder ir a 70, 80 kilómetros por hora minimizando el riesgo de accidentes o también la logística, ¿no? No es lo mismo hacer 70, 80 kilómetros con una extractora, con un tractor enganchado que una máquina donde vos vayas con una camioneta. Nuestra empresa es líder en el mercado en Argentina con respecto a extractoras autónomas y bueno, hemos sacado al mercado otros productos para competir con la competencia justamente donde lo estamos presentando hoy en Expoactiva es una máquina mecánica lo que generamos, más allá que es una máquina nueva, tiene las mismas características de las que ya fabricamos pero logramos reducir el costo de fabricación muchísimo porque la hidráulica que tenemos es costosa y bueno, redujimos unos 11 mil dólares el costo entonces eso nos permite entrar en otro nicho de negocio donde puede entrar un productor más chico donde a lo mejor tenga campos muy cerca y demás pero con la misma eficiencia que tienen las máquinas Texal. Banco República, nuestro banco país.